hola aquí zoom este es el episodio 10 de juegos frizz es muy triste que hagamos llegado hasta aquí en fin comencemos madre y un juego de llegar a lo más lejos posible para rescatar a tu mascota pulpo no tiene nada de sentido esto de los aliens y el juego está mal pensado si puedes matar todo saltando porque te tendrías de mejorar algo que sea la vida también el protagonista dice lol en un tiroteo muy estúpido 3 de 10 skate manía un juego de cachondeo de aplastar coches con un skate las físicas son como la mierda los gráficos normales y los niveles también me gusta lo ridículo que es 3 de 10 geligo un juego de estrategia muy lento que se hace aburrido las mecánicas son simplonas y al final llegas a la conclusión que es una pérdida de tiempo 3 de 10 cruiser el juego este de los barquitos que hay que encontrarlos hay un poco de estrategia en el azar 2 de 10 home ship home este es como el de los tres pandas pero no hay una historia lineal los puzles son normalitos y el dibujo se ve bien el problema está que cuando no te puedes pasar uno te dicen la solución 3 de 10 street race como podéis ver todos los coches y circuitos parecen iguales lo podrían haber dismulado al menos xd se ve súper cutre el game play es sólo tirar recto y los avanzas a todo por diferencia y así en los seis niveles 2 de 10 mirajinuar juego de guerra de ir amontonando guerreros para hacer batallas épicas me sorprendió es muy bueno todo está para que sea lo más épico posible lógicamente es lento y no se ve muy bien además de que cuesta arrancar las partidas 5 de 10 zombie demoniser juego de matar zombies lanzando bolas de una manera rebuscada el game play es horrible xd no sé quién tuvo la idea pero esto no es divertido tiene algunos puzles y tal y bueno 3 de 10 le doy esta nota porque al menos se ve bien factory valves este juego tiene pocos niveles pero puzles interesantes de esos que te hacen pensar se ve muy cutre eso sí 4 de 10 youngsters este juego me recuerda a la infancia pero eso no quiere decir que sea bueno este es un refrito de la versión de móviles y tiene un mapa de mierda y no se ve tan colorido aún así la mecánica me gusta pero aquí no está bien aplicada y hay más repetición 4 de 10 icicle este será el juego más artístico que veréis en frizz todos los niveles tienen una ambientación muy buena el game play es limitado y algunos niveles tienes de calcular bien los saltos buena dificultad buenos niveles eso sí me faltaría una historia porque te deja con muchas preguntas 6 de 10 red ball giro una historia de mierda si me vas a hacer un juego estúpido no hace falta darle contexto la cara de la bola queda feo y los niveles no son ni la mitad de creativos que red ball aún así el game play está bien 4 de 10 color world juego que a primera vista parece ser hecho para niños pero sorprendentemente tiene buenos puzles lógicamente todo lo demás es cutre 3 de 10 hot dog bush juego de hacer perritos calientes entre otras comidas algo que me gusta de esto es que es bastante cruel la dificultad sube y tienes de adaptarte el arte es raro hay caras que son de grimes lo malo de los juegos de trabajar es que trabajar es una mierda xd 4 de 10 cucó juego de un vaquero pasando niveles este es un juego simple con ninguna temática especial y un pixel art que no aspira a nada sé que puedo parecer cruel pero esto no tiene ninguna substancia 4 de 10 the add convoy juego de explotar trenes para que caigan los soldados ya he visto muchos de estos y este no tiene nada bueno pero lo que hace no está tan mal 3 de 10 moto x 3m juego de hacer pistas con moto todo muy épico hasta que te das cuenta de que todos los niveles son iguales y la mayoría de obstáculos están de decoración ya que no afectan de verdad 3 de 10 world basketball championship antes de nada la bandera de españa se ve fea y eso me molesta un juego de hacer la misma acción todo el rato y encima con malditos furros 1 de 10 block source juego de puzles que tiene un ambiente siniestro que mola la base de los puzles no es para tanto pero es original 5 de 10 aquí se supone que hay un juego que se llama penalti feber 3d pero no va y no se puede criticar a algo que no existe así que le doy un 0 de 10 y no lo tendremos en cuenta red ball juego de plataformas de una pelota roja hay pocos niveles pero cada uno tiene algo de especial además que hay algunos niveles que ya no existen y eso le da un toque legendario el juego está para pasarlo bien y lo consigue pero es muy simple y no llega a lejos 5 de 10 color world origins es que es como el otro solo que los niveles son una mierda 2 de 10 shatter bot este juego me confundía cuando era pequeño porque los edificios parecen estar hechos de bloques y no hay muchas indicaciones más allá de seguir adelante la verdad que este juego tiene potencial pero es solo pasar por una ciudad que parece estar hecha de lego y matar a vivos flotantes me suena que había más enemigos pero no los recuerdo 3 de 10 micromurder juego de worms pero cutre los controles de este juego los vas descubriendo a medida que juegas ya ves tú 2 de 10 google's juego de conectar bolas y ya está todo súper simple esto lógicamente es un 2 de 10 y con esto finalmente acabamos vamos con las conclusiones yo pensaba que solo quedaba mierda pero resulta que hay juegos buenos por aquí la nota media ha subido un poco bueno eso es todo zoom se despide y 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